Los sábados y domingos disfruta tus mañanas con la mejor programación. Los sábados y domingos la mejor diversión en global. ¡Mucho que ver! Se avecina una guerra. Una guerra terrible. ¡Habrá caos! Ríos de sangre en las calles. En un mundo violento. No tener nada que perder debe ser liberador. Donde no hay diferencia entre buenos y malos. Estamos en problemas, ¿verdad? Él deberá convertirse en una luz de justicia. Gotham necesita hombres como ambos. Hombres fuertes, con principios. No hay nada más peligroso que un hombre honesto. Esto es un arresto legal. Si se resisten, dispararé. Verá la luz. De una forma u otra, se lo aseguro. Gótica. Moriremos en un resplandor de gloria. Si es el precio, estoy de acuerdo. Sábados y domingos a las 2 de la tarde por Global. Quiero que todo lo que desee nuestro buen amigo le sea satisfecho. Que me maten si no es el Capitán Alatriste. Capitán Alatriste. No te améis, caballero. Somos hombres de paz. Los hombres de paz no suelen esconderse en las sombras. Su valentía lograba ocultar su verdadero rostro. ¿Cómo se llama entonces a alguien que mata a su mejor amigo? Amado por las mujeres. Despreciado por sus enemigos. No es el más galante de los caballeros, señor Tete. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Serás embustero, pero poco. Capitán Alatriste. Por Global. Mucho que ver. Esta semana en Esposa Joven. Buscamos a un bebé. Ingresó ayer. Su nombre es Semal Girman. Entonces, ¿qué fue lo que pensaron? Sí, lo queremos. Pásame el dinero, rápido. Un niño más que no crecerá en un orfanato. Pronto ya estaremos viajando en avión. Vamos a ir a nuestro nuevo hogar. Zera, por favor, no llores. ¡Mamá, escúchame! ¡No puedo dejar que se lo lleven! ¡Zemal es mi hijo! ¡Ayúdame! La única cosa que yo quiero es llevarme a Zera. Mirza ahora es mi esposo y el padre de mis hijos. ¿Cómo piensas que les explicaré que Zera también es su hermana? Zemal tiene que aparecer pronto. ¿Para qué lo quieren ustedes? En un tribunal familiar, el hijo siempre se lo dan a la madre. Pero si la madre está muerta, ¿quién se lo dará? Al padre, claro. ¿Qué dices? No entiendo. Lo tengo todo planeado. Según los registros, la madre del bebé Zera Kirman. Morió. Lo siento. Esposa Joven. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Global. Estoy aquí porque quiero conocer a mi hija. Quisiera ver a Daniela. Tú no te vas a acercar a mi hija. Esta semana en La Taxista. He aceptado ir a la cárcel por el bien de todos. No lo hagas, papá. No tienes por qué tirar la toalla ahorita. No quisiste ser mi papá porque nací diferente. Todo el mundo aquí sabemos que el que tiene que ir en la cárcel es él. Porque él trajo al corrupto aquí. Pero yo firmé los papeles, mamá. Ayer recibí una amenaza. Ay, Dios. Si no acepto el trato con el juez, mi familia lo va a pagar. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. La Taxista. La Taxista. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Global. A continuación, Templarios. ¿Cómo sabremos que es importante?